Inolvidable entre los inolvidables, grandioso luchador en el ring y el primero que fungió como gran promotor de lucha libre en Monterrey. Creador de la división del norte, impulsaba a todo galope a los talentosos jóvenes que por todo el norte de nuestra patria azotaban su humanidad, buscando la consolidación en este magnífico espectáculo de la lucha libre. El principal pilar de Francisco Flores, el principal mentor de muchos jóvenes que en la búsqueda de alguien que los orientara para llegar al estrellato, encontraron en Guajardo al guía adecuado para que sus ilusiones se concretaran. El iniciador real de todo el movimiento independiente entre los luchadores fue Reneguajardo, alguien que siempre se caracterizaba por su fuerte carácter y similares decisiones que lo ubicarían al frente de sus proyectos como un líder. Cansado de la manera en que lo trataban en la empresa mexicana de lucha libre, decidió irse a radicar a Monterrey para comenzar a promover lucha libre, siendo también de los primeros, si no es que el primer luchador promotor del deporte espectáculo de la Sultana del Norte. La situación fue que Guajardo se llevó el cinturón que lo acreditaba como campeón mundial de la NWA, título que le había arrebatado a Aníbal el 30 de marzo de 1973. Nadie había podido quitarle el título en el ring y decidió irse con el cinto a Monterrey desafiando al emporio luchístico de la empresa mexicana de lucha libre dirigida por Salvador Lúteros González. Gran parte del gremio del costalazo reprobaba su acción, pero el grueso de la afición regocijada con la actitud de René lo reconoció como el auténtico rebelde. A pesar de los reclamos de los Lúteros, Guajardo exponía su título orgullosamente haciendo caso omiso hacia los que eran los máximos jerarcas de la promoción de la lucha libre en nuestro país. El mundo de la arena México, llamaba despectivamente Guajardo al emporio de la empresa mexicana de lucha libre quien sufriría una desbandada terrible meses después. Gracias a su importante división del norte, muchos luchadores a nivel nacional tuvieron una vitrina en la cual pudieron ser admirados por la enorme afición norteña, además de ser semillero de un sinfín de luchadores que decidían venir a la ciudad de México a probar suerte. Gracias a Guajardo, Canek seguiría luchando hasta convertirse en una leyenda, pues es muy conocida la regañiza que le puso el maestro Guajardo cuando iniciaba en la lucha libre tabasqueño, quien pensaba que con su físico dominaría el mundo de la lucha libre. René fue el principal rudo de la empresa Mora hasta principios de los 80 cuando Perro Aguayo tomó ese lugar, no sin antes haber sido rapado por el norteño quien varias veces estelarizó el cartel enfrentándose al canza catecano y a veces a fishman. Guajardo sabía muy bien que sería su última gran aventura ser parte de los independientes y desde un inicio supo ceder terreno a los luchadores más entregados como Granjamada, con quien perdió por vez primera la cabellera en el elenco Mora, con Aníbal se coronó como primer campeón mundial de peso medio de la UWA en la primera función donde se jugaban campeonatos de la recién creada UWA el 26 de noviembre de 1975, vengándose de la tremenda derrota en la función inaugural de promociones Mora, el primer campeón de la legendaria promoción. Fuera de los Steel Ring, René Guajardo y Aníbal eran muy buenos compañeros y camaradas, pues a ambos les tocó ser las principales estrellas del elenco, situación que asumían muy bien al demostrar su profesionalismo en varias facetas de la lucha libre. Fueron los primeros inversionistas en el tiraje para la publicación de la revista Combates, edición especializada en lucha libre y exclusiva del elenco de promociones Mora. René Guajardo promocionaba de manera muy fuerte en Monterrey desde su salida en la empresa mexicana de lucha libre en 1974, prácticamente era uno de los pilares de la nueva promoción independiente de Francisco Flores, donde se foguearían de manera importante las principales estrellas de la empresa en años futuros y confirmaría estelarmente a las del momento. En esta gran ciudad de nuestro país, el 2 de octubre de 1977 perdió el título mundial medio frente a Aníbal en una lucha de máscara contra campeonato en la plaza de toros monumental. René ya se había convertido en un peso semicompleto y su próxima gran lucha sería en el cartel inaugural de los independientes en el toreo de cuatro caminos el domingo 23 de octubre de 1977. Ante más de 10 mil personas, Guajardo desesperado por no poder dominar al solitario lo fulminó con un derechazo que terminó con las aspiraciones del Copetes de ser el nuevo campeón mundial de peso semicompleto de la UWA. En 1978, Perro Aguayo llegaba al clan independiente y con ello una nueva amenaza para el que siempre sería considerado como el mejor rudo de la empresa y de México. René no solo era entrón y valiente, sino gozaba de una depurada técnica por la que muchos rivales sucumbían ante él. Perro y René tuvieron los enfrentamientos más salvajes de finales de 1978. Dos mano a mano ocurridos en el toreo de noviembre habían sido tan salvajes que ambos perdieron por descalificación. El Perro primero y René a la semana siguiente. Para el 3 de diciembre esterilizaban una vez más la cartelera del toreo, pero esta vez Perro subiría al lado de Fishman para enfrentar a René y a Karlof Lagarde. Los salvajes contra los rebeldes. Fue la gresca tan salvaje entre las cuatro fieras que solo subieron a hacerse daño, pero que de nueva cuenta terminó a favor de Aguayo y Fishman por descalificación, pues el perro cometió foul que no vieron los referees. No así el que René devolvía, que fue visto por los encargados de la justicia, para así terminar un encuentro en dos caídas al hilo que nadie dejaba satisfecho. A la semana siguiente Guajardo subirá con Ray Mendoza en un nuevo intento de parar a Aguayo y Fishman. Esta vez la sangre corrió sobremanera, pero se empató cuando René y Aguayo quedaron con las espaldas planas y Fishman con Mendoza no pudieron subir antes de la cuenta de 20 segundos. Un mes de enfrentamientos y no se podía saber quién era el rudo de rudos de los independientes. Ya fuera por descalificación o por sangre, pero Aguayo y René no mostraban superioridad uno por encima del otro hasta que la tarde del 17 de diciembre de 1978, en la última función de la temporada del toreo de ese año, por fin, Ray Mendoza y René Guajardo logran hacer trizas a Fishman y al perro Aguayo, el cual tuvo que salir al hospital, pues en la tercera caída sus rivales no se atentaban el corazón hasta casi partir de las costillas alcanza Catecano. No hubo más rivalidad contra Guajardo un buen tiempo, sin embargo, en 1980 René por fin deja pelón a Aguayo tras renacer su pique semanas antes. A sabiendas que Francisco Flores no le necesitaba más para hacer crecer este imperio, siempre consciente de la situación personal y empresarial, tras una serie de presentaciones en 1982, donde llegó a ser pareja con André el Gigante, el 23 de mayo en el toreo, para después tener algunas luchas más en el circuito independiente, decidió retirarse definitivamente a Monterrey hasta finalizar su vida 10 años después, no sin antes planear un regreso como invitado de lujo a algunas de las funciones de la UWA, como aquella en octubre de 1988, en la fusión de máscaras entre Rambo y Villano III, a la que finalmente no llegó. Desde Monterrey haría una llamada a Carlos Maínez, felicitándolo por el aniversario 10 de los independientes en el toreo, incitándolo a seguir siempre para arriba. Muchos gladiadores le mencionan como un gran ser humano que les ayudó a tener una carrera luchística destacada. René moriría en mayo de 1992 y siempre será recordado como el Rey Moro, uno de los pilares en los que se sostuvo la empresa por mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.